¿Cómo podemos definir a Shomei Tomatsu? Es un fotógrafo apegado a la realidad, que le circunda, pero es un fotógrafo que aporta una mirada innovadora, una mirada vanguardista. Él refleja la evolución de su país desde la posguerra hasta prácticamente el siglo XXI y muestra, por vez primera, la presencia de los soldados norteamericanos, la ocupación americana. Esto es algo realmente que define enormemente su trabajo. Pero la obra de Tomatsu es una obra multifocal. Es un fotógrafo voraz, que devora la realidad y siempre añade un punto de extrañeza. Le interesan las perspectivas raras, las miradas en picado, en contrapicado, los ángulos difíciles de percibir. Muchas veces no entendemos realmente de qué nos está hablando, pero siempre, digamos, Japón está detrás. El Japón cotidiano es una perspectiva crítica. El Japón cotidiano es una perspectiva crítica. El Japón cotidiano es una perspectiva crítica.